Muy buenas tardes amigos y seguidores de TV Independencia, hemos realizado un recorrido por las principales calles y avenidas de Dolores Hidalgo, Guanajuato y que cree, muy buenas noticias para los ciudadanos dolorenses y para la misma imagen del municipio de la cuna de la independencia nacional y es que personal de protección al ambiente de la administración municipal de Dolores Hidalgo 2021-2024 por fin ha tomado el tema con seriedad respecto al monumento de los héroes, este monumento emblemático que se encuentra frente al palacio municipal pues ya requería de una manita de gato y sin duda alguna el personal de protección al ambiente se ha puesto a chambear en este día y sin duda alguna déjeme decirle que ya hasta dan ganas de venir al monumento y poder tomarnos una foto en este famoso ya letrero que da la bienvenida a ciudadanos, a turistas y a los mismos habitantes de la cuna de la independencia nacional, ahora sí el personal de protección al ambiente se acaba de sacar un 10, también la administración pública va por buen camino y sin duda alguna esperemos que tanto los ciudadanos que acuden a visitar este monumento pues nada más les encargamos que recojan su basura. Para el sistema de noticias de Tama Independencia informó Mario González con imágenes de Néstor Romero.